Bueno, la verdad que lo de la ordenanza es de público conocimiento, pero no obstante se les mandó una notificación a los propietarios de los depósitos, dándoles aviso de que deberían retirarse a partir del 30, el último día, el 30 de junio, el último día de permanencia, los depósitos dentro del radio urbano. Así que bueno, luego se hará la inspección y se elaborará un acta constando de que los depósitos no están. Así se irá a proceder. ¿Ustedes han podido dialogar con los dueños de las distintas firmas de aquí de Huincar? Sí, hemos estado dialogando, así que durante todo el año se ha estado dialogando con ellos sobre todo el tema de la ordenanza, así que es de público conocimiento, ellos están informados sobre esto, así que no obstante eso, le mandamos una notificación. ¿Qué pudieron decir, bueno, en el diálogo que han tenido con ustedes, una vez que se cumpla la ordenanza, qué iban a hacer, qué tienen previsto hacer, qué han podido dialogar con ustedes? Mira, la verdad que, bueno, sobre eso no podría darte explicaciones o comentarte, porque bueno, eso es particular, es privado, por ahí deberías comunicarte con ellos, conversarlo con ellos. De hecho, van a sacar los depósitos del radio urbano, dónde van a llevar los productos, no sé si tienen otros depósitos, a lo mejor algunos tienen depósitos en otras localidades, o bueno, cada uno manejará su situación particular como mejor crea conveniente, ¿no? Una vez cumplido el plazo de la ordenanza, ¿ustedes trabajan como agentes para ver que se cumpla la ordenanza? Iremos a, en realidad nosotros iremos a hacer un acta de constatación de que no existe el depósito, en realidad que no hay ya más productos de uso agropecuario dentro de esos depósitos, esa es nuestra función. Ya después, al estar fuera del radio urbano, en realidad lo que tienen que fiscalizar es la provincia. Cecilia, en el caso de que, bueno, alguna de las empresas deje agroquímicos aquí dentro del radio urbano, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la ordenanza especifica en un artículo que, bueno, la multa puede ir de 2.000 a 25.000 litros equivalente a 2.000 o a 25.000 litros de gasoil y o la clausura del depósito, bueno, dependiendo de la gravedad de la falta.